Saludos El día de hoy me vine a hacer un poco de ruta Un ascenso de 15 kilómetros por pavimento Fueron 15.8 kilómetros Y duración 1 hora 23 Esta bicicleta es una bicicleta híbrida Es una mountain bike de cross country Con aros de bicicleta de ruta Aquí un poco el detalle Cambios de grip Sustenos de disco Esta es una llanta de carretera Aquí vemos una llanta bien bonita y cómoda El asiento Manivela ancha Es una bicicleta bien cómoda Ideal para pavimento Y andar un poquito en lastre también En carretera de tierra El equipo que llevo Unas gafas Guantes Yo uso guantes de dedo completo Lo siguiente Lo siguiente que hay es Comida Esto que es una especie de cajeta de coco O miel Muy bien este bombazo de azúcar Aquí va un banano Aquí va un banano Traía tres Y eso es lo que me queda este Ahí esta un banano criollo La parte de aquí A parte de aquí llevo Un poquito Que siempre anda ahí en el cifre pegado Aquí adentro va Un pañuelo de estos En este estuche lo que llevo es el reproductor de música Y baterías de la cámara Un inflador pequeño Una careta Y aquí va lo que sería el EDC para la bicicleta Parches Adaptador para inflar Aguja hilo Prensa Lija para poner los parches Lapicero Ahí adentro van curitas Estas dos pajillas llevan alcohol Un papel Un pedazo de papel para notas Tape eléctrico Pegamento para parches Abajo va un cúter Un punzón Todo para reparar la bicicleta Aquí adentro también va un eslabón de cadena Fajillas plásticas Y también va una candelita de queque Etc Etc Un rollito de cordillo Un pañuelo para la cabeza Para el sudor Aquí va Papel higiénico Dos servilletas Toallita Dos montallantas Tres Y aquí va una multiherramienta para bicicleta Incluso Incluso tiene llave torque Para sacarle los Discos Llave para el centro Para las bielas Soca radios Cortacadena Muy completa Que llevamos aquí afuera Que llevamos aquí afuera Esto es una billetera Creo que ahí se ve bien También va También va Dos foquitos Este es el control del portón Este es el control del portón Pequeño tripode Y aquí va Y aquí va Y aquí va La herramienta La navaja del cazador La huntsman Esto es lo que va en el bulto Es un kit digamos para tours cortos Yo me voy a comer el banano Lo que queda de la cajeta Y me represo El bulto El bulto El bulto El bulto El bulto El bulto Y aquí va Gracias por ver el video.